Todo el mundo creamos ya para mujeres, solo que hay creadores y hay programadores hombres que todavía no se han enterado. Pero todo el mundo estamos creando para mujeres, porque somos las consumidoras principales de cultura. Y estaría bien tenerlo en cuenta para sacarnos del gueto y programarnos, no solo en las fechas rituales, que está genial, 25 de noviembre, 8 de marzo. Yo en estos dos meses, porque afortunadamente se ha alargado a más de un día, y ahora es en torno al 25 de noviembre o el 8 de marzo, yo curro en esos dos meses lo mismo que en el resto del año. Estoy muy agradecida, sobrevivo gracias a eso. Pero me gustaría currar también otros meses, si es posible. Si es posible, si en algún momento. Y desde aquí, hacer también una reivindicación de gremio nos vendría muy bien a las compañías pobres, de teatro pobre, que no podemos meter 10 personas en escena, que no podemos tener un presupuesto de 200.000 euros para creer un espectáculo. Nos vendría muy bien que se atendiera la reivindicación de bajar el IVA, porque estuvo en la prensa que se había bajado el IVA y se ha bajado un poquito en las entradas, y esto afecta a algunos de los consumidores, de las consumidoras, pero no a los productores ni a la gente que contrata cultura. Por favor, que la cultura deje de ser un artículo de lujo. Nos graban como si fuéramos coches de lujo, o alcohol, o tabaco. Tendríamos que tener el IVA del pan, o no tener IVA en absoluto. Y esa es una reivindicación que afecta a hombres y a mujeres, pero a mujeres del gremio mucho más, porque somos también las más pobres de un gremio empobrecido.